¡Qué bueno que te encuentras con nosotros en otra emisión más de estas videoconferencias! En esta ocasión vamos a estar abordando temas sobre periodismo, sobre el acontecer y sobre lo que estamos viviendo los comunicadores, no sólo en Colima, sino en toda la República. Para nadie pasa desapercibido que desde el año 2000 a la fecha se ha dado una arremetida en contra de los comunicadores, en donde más de 115 compañeros han perdido la vida en toda la República. 21 compañeros se encuentran desaparecidos y aparte cada año tenemos un promedio de 2.000 agresiones a compañeros de todos los medios en toda la República. Todo ello sin que la autoridad prácticamente haga nada por resolver estos asuntos. Los periodistas de Colima hemos estado levantando la voz y exigiéndole a las autoridades, no sólo del Estado, sino fuera del Estado, para que las leyes que existan se apliquen a cabalidad. De nada nos ha servido que a nivel federal el presidente de la República haya promovido una reforma al 73 constitucional y crear la ley de protección a los defensores de los derechos humanos y periodistas y salir a decir de manera rimbombante de que se estaban federalizando los delitos contra los comunicadores, cuando en la práctica eso no existe. La propia fiscal especial para la atención y seguimiento de los delitos en contra de los comunicadores vino a decirnos que eso es una falacia, como lo ha estado demandando. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, lo tan cacareado de que ahora todos los delitos en contra de los comunicadores iban a ser atraídos por la Procuraduría General de la República, es una falacia. De ahí que estemos insistiendo en que tanto la ley federal como las leyes estatales que existen en materia de protección a los periodistas se tengan que adecuar a la realidad y no sean letra muerta. En Colima tenemos una ley de protección a los periodistas donde se supone que la autoridad debe salvaguardar nuestra integridad física, debe garantizarnos el pleno desarrollo de nuestra actividad, que los agentes en los operativos no nos confisquen nuestros artículos con los que estamos realizando nuestro trabajo y sin embargo en la práctica vemos algo diferente. La semana que está transcurriendo acabamos de vivir un episodio en la comunidad de Zacualpan, donde en un operativo policiaco para sacar a la gente que se encontraba resguardando el balneario del Ojo de Agua de esa comunidad, hubo elementos de los cuerpos de seguridad que intervinieron que confiscaron celulares, que borraron las imágenes, que todas las fotografías y videos que existieron sobre esa acción fueron confiscados. Entonces, ¿dónde está la ley de protección a los periodistas? Es necesario que la autoridad retome su papel y haga valer realmente lo que tenemos en Colima. De nada nos sirve decir que somos un Estado con las mejores leyes sin la aplicabilidad, eso no existe. Gracias, estimados amigos, por estarnos sintonizando en esta videocolumna. Hoy me quiero despedir de ustedes, pero no sin antes invitarlos a que nos sigan sintonizando, apoyando, que se sigan ustedes metiendo a la página de Colima 3.0, en donde podremos recibir todos sus comentarios, análisis, críticas, que vengan a enriquecer nuestra actuación y al mismo tiempo sobre los temas que le gustaría a ustedes escuchar. Yo lo espero en la próxima entrega, donde estaremos abordando temas de trascendencia. Por el momento me despido de ustedes y les deseo el mejor de los éxitos hoy y hasta la próxima entrega. Gracias.